Todo ya tirado como moneda de un céntimo No sabemos lo que hay hasta que todo lo perdemos Demostramos ser guerreros y fiarnos del porcano Pero perdemos cada vez más el sueño por un simple empleo Todos ayudándonos con las manos unidas Pero solo buscamos una nueva alternativa Ya de la falta de comida y de salima Pasamos del panorama y optamos por nuestra huida No nos podemos quejar de la gente que roba Si la gente tira los billetes como el tirar las sobras La comida caducada en defensa Pero tu solo piensa en tu futuro y vive el ahora Por un mundo cambiado dando alimento Y ya viene la reacción de las prisas Y siempre nos quedamos en lamento Que le vamos a hacer si este tema la gente se lo toma risa Y siempre regresamos con la voz del maspillo Aquí no hay maestro y mucho menos ración de librillo Jóvenes robando el dinero a sus padres por un paquete de pitillos Vagabundos robando esos tiempos de la vida por un simple bocadillo Por un simple bocadillo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!